La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer este martes la sanción para el árbitro central Fernando Hernández por agredir al jugador de León, Lucas Romero, durante el partido América ante León en la jornada 13 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Por medio de un comunicado emitido este martes, la Comisión Disciplinaria ha dado a conocer una sanción de 12 partidos de suspensión para Fernando Hernández, una vez que el reglamento marca que pudo haber sido de hasta 15 encuentros. Además los entrenadores de América y León también fueron sancionados por los hechos de la fecha 13 de la Liga MX. La Comisión Disciplinaria informa que, derivado de los hechos acontecidos el pasado 1 de abril en el partido disputado entre los clubes América y León, correspondiente a la jornada 13 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, esta Comisión ha decidido sancionar al director técnico del Club América, Fernando Ortiz, y al director técnico del Club León, Nicolás Larcamón, por incurrir en una conducta violenta, con dos partidos de suspensión respectivamente, los cuales deberán cumplir en los siguientes. Encuentros inmediatos, correspondientes a cada uno de sus clubes, indica el comunicado compartido por la FMF. En el mismo se agregó la sanción al árbitro central que propinó un rodillazo a Romero durante el encuentro. Además, el señor Fernando Hernández Gómez, árbitro central del partido, es sancionado por la Comisión Disciplinaria con 12 partidos de suspensión, por transgredir el artículo 30 inciso G del reglamento de sanciones de la FMF, al incurrir en una conducta violenta en contra de un jugador. Con la sanción dada a conocer este martes, Fernando Hernández ya no volverá a silbar en el presente torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Sin embargo, en el comunicado no se especificó nada sobre si el silbante podrá dirigir encuentros internacionales. El jugador de León, Lucas Romero, también recibió una sanción de dos partidos, la cual se cumplirán en la fecha 14 y 15 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. El jugador de León, Lucas Romero, también recibió una sanción de dos partidos,